Mi reflexión sobre la amistad cristiana, pues la verdad es que podría empezar perfectamente desde hacer un elogio, elogio de la amistad cristiana, sería igual lo típico, empezar por decir, pues yo qué sé, Sócrates aseguraba que prefería un amigo a todos los tesoros del mundo, pues Horacio decía que un amigo era la mitad de su alma y San Agustín no vacilaba en afirmar que lo único que te puede consolar en el sufrimiento de esta vida, pues es tener un verdadero amigo, bien, pero yo en vez de empezar por el elogio, voy a empezar poniendo el dedo la llaga, poniendo el dedo la llaga, y voy a empezar por decir lo que no es amistad o dicho de alguna manera, lo que son las corruptelas, las corruptelas de la amistad, y yo las definiría en tres, en tres tipos de corruptelas me parece a mí, una es, yo creo que es quizás la más frecuente, la de identificar amistad con mera afinidad, o con tener un feeling, yo creo que eso es lo más frecuente, tener un feeling, algo de empático, por encima del bien, por encima de la verdad, o sea, tener gustos compatibles, tener una empatía en la relación, al margen de otros elementos objetivos, como por ejemplo, a mí esta relación me ayuda a crecer o no me ayuda a crecer, no, pues eso no entra en consideración, aquí es obviamente valorar una amistad por el aspecto afectivo, afectivo, desligándolo del objetivo, reducir la amistad a afinidad, o a feeling, o a empatía, pues obviamente es desligarla, desligarla de la verdad, no sé, supongo que conocéis un famoso, un famoso proverbio latino, aunque en realidad no se pronunció en latín, sino en griego, porque se atribuye a Aristóteles, pues una famosa expresión cuando le preguntan por Platón, que Platón había sido pues su maestro, su amigo, pero él, en un momento determinado que estaban debatiendo sobre un tema, él dijo la famosa frase esa de amicus plato, sed magis amica veritas, es decir, yo seré amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad, como diciendo, a mí no me invoques a mi amigo, como que si mi amigo lo ha hecho, pues entonces yo ya tengo que venderme a lo que mi amigo haya dicho, no, yo seré amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad, es una expresión potente que centra el tema de la amistad, no la centra perfectamente, porque cuando la amistad se ciñe, se circunscribe a la empatía, etc., pues claro, eso tiene unos riesgos muy grandes, porque incluso uno, por fidelidad a la amistad, puede llegar a hacer injusticias, porque como tengo que ser fiel a mi amigo, pues entonces, por fidelidad a la amistad, pues se justifica todo, incluso hay una expresión de San Juan Crisóstomo, que él dice que existe un amor diabólico, un amor diabólico de amistad, que es creerse obligado a odiar a alguien por amor a tu amigo, tú por amor a tu amigo tienes que odiar a otro, y San Juan Crisóstomo le llama eso el amor diabólico, bueno, como resulta que este es mi amigo, pues claro, todos sus conflictos yo me tengo que poner en el lado en el que él está, como es amigo mío, es que si no no es amigo mío, eso es súper típico, y eso es un signo de una amistad decrépita, decrépita en la que, claro, es que es mi amigo, y yo me tengo que posicionar, pues a su lado, en todos los líos que él tenga, en todas las controversias que él mantenga, porque es que si no, no soy amigo suyo, pero bueno, pero, ¿qué concepto de amistad es ese, no?, es entender como que un amigo es alguien que tiene que mostrar una afinidad, una empatía, dando la razón, pasando la mano por la chepa continuamente a su amigo, eso es una corruptela muy grande. Otra corruptela, no menor, no menor, es la de utilizar, ¿no?, o sea, recurrir a la amistad para utilizar a los supuestos amigos para el propio reconocimiento, es como una falsa amistad manipuladora para alimentar, pues, el ego, es la tendencia narcisista, que hasta utiliza la amistad, pues como un espejo en el que diga, qué guapo soy y estoy encantado de haberme conocido, estoy utilizando a los amigos para eso, no para reafirmarme, que a veces puede ser hasta un juego compartido, ¿eh?, yo alimento, tú me ayudas a alimentar mi vanidad, yo te ayudo a alimentar la tuya, ¿no?, nos adulamos, nos adulamos para generar complacencia y para luego esperar que tenga una contrapartida que me compense, ¿no?, el uno con el otro, es como una compra de adulación, ¿eh?, una compra de adulación, un juego muy peligroso y que suele terminar mal, ¿eh?, porque tiene difícil equilibrio, ¿eh?, porque los narcisismos se repelen, los egoísmos se repelen y por eso también suele haber, pues, algunas supuestas amistades que son tan tormentosas, ¿eh?, son tan tormentosas, pues, porque yo te he dado a ti más de lo que tú me has dado a mí y entonces nos sentimos, pues, traicionados continuamente porque estamos queriendo utilizar la otra amistad para mi autorreconocimiento, ¿no?, bueno, y también creo que existe una tercera corruptela, una tercera corruptela que es la búsqueda en los amigos de complicidad para la autojustificación moral, es eso de que uno recurre a ciertos ambientes para que, bueno, pues, yo, si lo hace todo el mundo, pues, yo me siento un poco más aliviado, ¿no?, pues, lo típico que si alguien fuma, pues, fuma porros o fuma petas, se buscará una cuadrilla de amigos que fumen petas porque así él se siente aliviado, si alguien tiene un problema con el alcohol, te digo yo que se buscará amigos que beban como él porque se sentirán, a veces, en realidad, más que un amigo buscamos un cómplice, a veces dicen, buscando un amigo estás buscando un cómplice, o sea, no te equivoques, buscas un cómplice que te, en el que tú no te sientas mal, porque, claro, pues, porque si yo tengo, si tengo un problema moral y me estoy juntando con el que no lo tiene, pues, claro, pues, esa situación me denuncia, me deja fuera de juego, ¿no? Entonces, creo que existen ese tipo de corruptelas de lo que no son, ¿eh? Yo comienzo, por lo tanto, por decir, cuidado, que hay corruptelas muy fuertes de la amistad y entre ellas, pues, yo destacaría, sobre todo, ¿eh?, de las tres que he dicho, la última, si queréis, más de autojustificación moral, ¿eh?, la penúltima, más de tipo psicológico narcisista, de que uno está buscando en el otro que le diga al otro, pero qué majo que eres, eres un tío majísimo, está buscando a alguien que le fomente su narcisismo, pero yo subrayaría especialmente lo primero, aquí se confunde, ¿eh?, se confunde amistad con afinidad, con feeling, y claro, la amistad no únicamente es mucho más que el feeling, es que incluso es algo más que el compañerismo, porque el compañerismo es compartir circunstancias, compartimos circunstancias, pero es que la amistad da un paso más adelante que el compañerismo, es compartir también ideales, es compartir un corazón, un corazón y un ideal, eso es mucho más que un compañerismo, ¿no?, bueno, un paso más. Algunas características de la amistad natural, también distinguiré un poco la amistad natural de la amistad cristiana. Bueno, la amistad entre los distintos tipos de amor, C.S. Lewis tiene también una obra sobre los distintos tipos de amor, muy interesante, ¿no?, y él dice en una de sus obras que la amistad es el más gratuito de los amores, el menos ligado a la sangre, a la carne y a la sangre, el menos biológico, el más gratuito es la amistad, más gratuito que el amor filial, que el amor paterno, incluso que el enamoramiento, porque, en fin, el enamoramiento también hay algo que, mira, que me acelera el pulso y que llega a tener en mí también, pues, con moción física, biológica, pero no es así en la amistad, ¿no?, es el más gratuito de los amores. El menos celoso de los amores, el menos celoso, los amigos son felices cuando se une un tercero, si la amistad es sana, ¿eh?, o cuando se une un cuarto, siempre y cuando se tenga verdadera amistad, las amistades que se suman no estorban, ¿eh?, si, de embargo, en otro tipo de relaciones, pues, 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 obviamente eso puede ser de otra manera, ¿no? La amistad es un reflejo del cielo, ¿eh?, porque en el cielo, cuanto más seamos, pues, mejor, ¿eh?, y entonces yo creo que también la, 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 una amistad sana no es excluyente, no es excluyente, cuando las amistades son excluyentes, son signos de amistades frágiles, inconsistentes, ¿no?, que encierran juegos de poder, que no entre nadie más en esta cuadrilla de amigos, porque si entra alguien ya, pues, está un poco igual desequilibrando aquí la estructura de poder que tenemos dentro de, dentro de nuestra, en nuestro círculo de amistad, ¿no? La amistad se construye sobre algo, sobre algo, no consiste en mirarse el uno al otro, sino en mirar los dos en la misma dirección. Los que no tienen nada, no pueden compartir nada, entonces se construye sobre unos valores, ¿eh?, unos valores que se comparten. Los que no van a ninguna parte, pues, no pueden tener compañeros de ruta, ¿eh?, entonces la amistad supone tener algo sobre lo que se construye e ir a una meta, ¿no?, sobre una pasión común, sobre unas ideas, sobre una forma de ver la vida, ¿no? Por eso decía antes que es clave entender que la amistad no solo es compañerismo, es otra cosa, es un paso más. Y hay que añadir que la, que incluso, ¿no?, desde el punto de vista natural, no solo desde la amistad cristiana, hay que decir que la amistad es una escuela de virtudes, es una escuela de virtud, ¿no?, es capaz de hacer mejores a los buenos, que es igual que la falsa amistad llega a, todavía, ¿no?, pues, a degenerar más la maldad del hombre, ¿no? Pero la verdadera amistad busca el verdadero bien del otro, ¿eh?, porque es una forma de amor. Si amo, busco el bien y, por lo tanto, busco que el otro crezca, que el otro sea más maduro, o sea, le ayudo a crecer en virtud y él me ayuda a crecer en virtud. Una amistad tira de nosotros para arriba, eso, desde luego, es la prueba de que la amistad es verdadera, que tire de mí para arriba, que me ayude a crecer, me ayude a ser mejor, me ayude a ser más generoso, ¿eh? Los amigos dan lo que tienen, se dan mutuamente, dan lo que hacen y, sobre todo, se dan lo que son, ¿eh?, suponen una renuncia a los egoísmos y suponen también una suma de generosidades, ¿eh? Yo diría que la amistad verdadera, ¿no?, es un delicado equilibrio entre dejar que el amigo sea lo que es y quiere ser, ¿eh?, ayudándole delicadamente a que sea lo que debe ser. A dos cosas, es un delicado equilibrio. Yo le respeto en lo que él es y quiere ser, pero al mismo tiempo, delicadamente, también apunto y dirijo a lo que debe ser, a lo que intuyo que es la voluntad de Dios en su vida para que él crezca y sea santo. De una manera similar a como Dios hace con nosotros, ¿no? Dios nos quiere como somos, pero nos sueña distintos, ¿eh?, nos sueña santos. Bueno, pues yo creo que algo así también ocurre en la amistad que tenemos entre nosotros. Bien, doy un paso más, ¿eh?, de la amistad natural paso a la amistad cristiana, ¿eh?, a la amistad cristiana. Yo comenzaría diciendo que los verdaderos amigos, la verdadera amistad, aumenta nuestro gozo en Dios, ¿eh? La compañía siempre, ¿no?, es un aumento de gozo. Por ejemplo, si no es lo mismo que tú veas una película buena tú solo, ¿a qué dices? ¡Jo, la veo con mis amigos y todavía a esa película la disfrutas más! Lo de la comida lo entendemos más todavía. O sea, no es lo mismo que tú tengas tu comida favorita tú solo que la tengas con la gente que más quieres. Por Dios, es que tener tu comida favorita tú solo, por el amor de Dios, eso es un desperdicio de comida. Eso es un desperdicio. Tu comida favorita, quieres hacerla con... aumenta el gozo cuando la comes con los demás, ¿no? Bueno, pues lo mismo pasa con respecto a Dios, ¿no? El que, de alguna manera, nos ayuda a compartir nuestro gozo en Dios. Mi gozo en Dios es mayor cuando lo estoy compartiendo con mis amistades. Mi amor a Dios todavía es mayor cuando yo lo comparto con mis amistades, ¿no? Fuimos hechos para él, pero es que el gozo del otro te ayuda también, ¿no? Pues a caer en cuenta de lo importante que es Dios para ti, porque ves el gozo del otro y también percibes lo que es el tuyo, ¿no? Pues yo, por ejemplo, ahora mismo vengo de un acto mariano en el que he visto como las madres a sus niños pequeños y les llevan, pues, en los carritos, en las cunas y le ofrecen los niños a la Virgen y ponen el manto de la Virgen. Obviamente eso a ti te hace acrecentar, ¿no? Te hace acrecentar, pues, tu sentido mariano. Las amistades están para que aumentemos nuestro gozo en Dios. Las amistades cristianas, la amistad cristiana nos hace gozar más de Dios y crecer más, ¿no?, en la conciencia de que Dios vive y nos llama a la felicidad. En segundo lugar, la amistad cristiana también nos ayuda a entender que el verdadero amigo me ayuda a luchar contra el pecado, contra el pecado, el pecado nos engaña, oscurece nuestro entendimiento y entonces necesitamos de los amigos para desenmascarar los engaños. Los engaños tienen que ser desenmascarados y eso de que cuatro ojos ven más que dos, pues, es verdad. Es verdad, es verdad, para discernir y para decir esto es una tentación, por aquí vamos mal, ¿no? Incluso también, no solamente para discernir, sino para tener resistencia a la tentación de ser arrastrado. Recurrir a un amigo para huir de la ocasión del pecado. Un buen amigo cristiano es alguien al que, cuando yo recurro a él, sé que estando con él voy a ser menos vulnerable a las tentaciones, ¿sabes? Porque estando con él me siento arropado. Algunos quedan para ir a misa y se ayudan a vivir la Eucaristía para rezar. Vamos juntos a ejercicios espirituales, porque saben que si yo solo, cuidado, yo solo me desordeno, digo que voy, al final no voy, quedo con alguien y me ayuda. Es así, ¿no? O sea, la amistad cristiana te ayuda para luchar contra el pecado. Hace poco conocí, ¿no?, a un grupo de jóvenes que me emocionaron, me emocionaron y fíjate, resulta que tienen instalado en sus móviles, pues, no sé, una de estas app, no sé si le llaman padrino, cómo es la cosa, ¿no?, de eso de revisar, de eso de que se controla el móvil, dónde está, etcétera, y tal, ¿no? Y entre ellos tienen un compromiso, fíjate tú bien, ¿no?, para no meterse en pornografía y para luchar contra la pornografía, y entre ellos se han comprometido a que tienen instalado el app de manera que se controlan y así tienen el compromiso de no meterse en páginas indebidas, y para ayudarse a ello comparten la app esa para que su amistad les sirva de no meterse en esos rollos. La verdad es que cuando me lo comentaron es que me emocionó, ¿no?, ver cómo unos chicos adolescentes en su amistad han dicho, vamos a ayudarnos porque estamos aquí cayendo en una auténtica basura, y vamos a ayudarnos de esta manera, ¿no?, bueno, pongo ese ejemplo, pero cada uno que ponga el suyo, creo que la auténtica amistad cristiana tiene que ser aquella que para mí sea una ayuda para vivir más fácilmente en gracia de Dios, con la ayuda de mis amistades, o sea, de todo lo contrario, de un tipo de amistad a la que voy yo allí, y claro, y tengo el riesgo de pecar más fácilmente, ¿no?, bueno. En tercer lugar, yo creo que también la amistad cristiana se caracteriza porque nos ayuda a obedecer la voluntad de Dios en nuestra vida, a abrazar los deberes de Estado, a entregarnos a nuestra vocación, ¿no? Pues, por ejemplo, un amigo no es el que te da aire para escaquearte de tu mujer o de tu marido que estás hasta las narices y entonces te vas, pues me voy y entonces allí yo respiro y tengo a quien criticar y ponerle a parir a mi mujer, a mi marido y entonces, menos mal que tengo ese tubo de escape porque es que si no, no aguantaría la vida familiar, ¿no? No, un amigo es el que te ayuda a respirar para después abordar, ¿no?, pues igual, la convivencia familiar que está complicada, abordarla con más esperanza, con más ilusión, no es como un escaparte, escaparte de tus deberes de Estado porque no soportas el currelo, porque no soportas la vida familiar, porque no soportas no sé qué, no, no es un tubo de escape, sino más bien es un lugar en el que cargo las pilas y alguien comparte conmigo la esperanza para que después me entregue al trabajo, me entregue a la vida familiar, a lo que fuere, pues con las pilas cargadas, ¿no? pues porque he recibido ánimo para abrazar mi cruz, para descubrir en los deberes de Estado de mi vida mi escenario donde tengo que santificarme, ¿no? O sea, no es algo alienante, alienante de mis deberes de Estado, sino todo lo contrario, ¿eh? genera esperanza. Un buen amigo no es un lugar para criticar y un lugar, una especie de tubo de escape de críticas, ¿no? para desahogarme, no. Un buen amigo es el que pone una solución a cada problema, y un mal amigo es el que pone un problema a cada solución, porque las cosas las ven positivos, si tú estás quemado, el otro te ayuda a superar pues el momento malo que tienes, y a decirte, no te ahogues en un vaso de agua, pues ten esperanza que ha salido de estas y de mayores, ¿no? Pone una solución a cada problema, no un problema a cada solución. En cuarto lugar, una amistad cristiana se puede llegar también, ¿no?, a caracterizar porque uno puede confiar sus debilidades a sus amigos para que le ayuden a superarlas. Cada uno, ¿eh? Porque los amigos llegan a conocerse como son, y llega cada uno a conocer sus debilidades, y uno sabe que es perezoso, ¿no? Otro sabe que es lo que fuere, que es rencoroso, que es... Entonces, llegan a conocerse también en sus debilidades, y se pide ayuda para poder superarlas, ¿no? La carta de Santiago 5.16 dice, Por tanto, confesaos mutuamente los pecados y rezad unos por otros. Es curioso esta, ¿eh? Esta es Santiago 5.16. Confesaos mutuamente los pecados y rezad unos por otros. Es curioso, ¿eh? Es decir, que en esta expresión, ¿no?, está también reflejada un estilo de relación entre nosotros, una amistad cristiana, que llega uno a poder compartir sus debilidades para que sean fortalecidas, ¿no? Los fuertes tienen que llevar la carga de los débiles, y la debilidad también, pues, tiene que ser, puede ser, ¿no?, debe de ser expresada allí donde existe una verdadera amistad. Y, por último, ¿eh? Creo que también los amigos se aman, se aman para gloria de Dios, ¿eh? Nuestra amistad da gloria a Dios o no da gloria a Dios, ¿no? Para Dios, o sea, Dios disfruta viendo cómo nosotros crecemos, cómo nosotros nos ayudamos, cómo nosotros nos estimulamos, ¿no? Eso da gloria a Dios. A Dios le llena de alegría ver cómo nosotros crecemos y estamos, ¿no?, pues, de una y otra manera, estamos haciendo de la amistad un escenario en el que crecemos en el deseo de santidad. Bueno, consejos prácticos, consejos prácticos. Martín Descalzo, en uno de sus libros, habló de seis pilares en los que se sostiene la verdadera amistad. Seis pilares, que son los siguientes. El primero, el respeto. obviamente una amistad tiene que tener el respeto por un amigo, ¿no? Tiene un respeto porque es como es, es como es, y tú, al ser amigo suyo, tienes que partir de una verdadera conocimiento y aceptación de la persona. Y el respeto, obviamente, parece que es algo mínimo, ¿no? Pero es verdad que a veces la amistad tiene un riesgo y el riesgo que puede tener la amistad es que, pues igual tenemos tanta, 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 tanta confianza que a veces pues podemos dar por supuesto la amistad y podemos tener indelicadezas, indelicadezas, ¿no? Eso de que, lo que dice el refrán que donde hay confianza de asco, eso puede ocurrir en la amistad. O sea, el hecho de ser muy, muy, muy amigos son, no nos debe de privar de tener que ser delicados. El respeto es delicadeza, ¿sabes? Porque a veces la confianza da asco. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado. Segundo, en la franqueza, en la franqueza, pues que, claro, es otro tema básico, ¿no? El que dentro de la amistad haya pues una, una transparencia, una, pues uno sabe que se puede estar fiando de una persona porque es transparente, porque verdaderamente lo que, lo que hay en su vida, lo que hay en su corazón, no, no existe doblez, te está, te está compartiendo lo que verdaderamente es, sabes, sabes con quién estás, sabes lo que está pensando, no, no estás pensando en que este me dice esto, pero está pensando el otro, existe, ¿no? existe esa franqueza que es la que genera confianza, ¿eh? Confianza. Que también, obviamente, la franqueza no es descaro, no, no es descaro, pero es una verdadera, es una verdadera sinceridad, ¿no? En tercer lugar, primero he dicho el respeto, segundo he dicho la franqueza, en tercer lugar, la generosidad, ¿eh? La generosidad en el don de uno mismo, que no quiere decir que nos compremos con regalos, ¿no? Porque a veces también existen unas amistades que yo que sé, que no me voy a meter con eso, que parece que están como, que son contradictorias con la austeridad, yo creo que hay que ser austero, ¿eh? Creo que hay que ser austero, eso de que las amistades se enviden por el peso de los regalos, es una estupidez, ¿eh? Creo que la generosidad está en el don de uno mismo, en el don de uno mismo, no, no, no especialmente en los regalos, ¿no? En el don de uno mismo y en el apoyo a las verdaderas necesidades de las personas, ¿no? En cuarto lugar, la aceptación y la corrección de los fallos, las dos cosas, y claro, uno dice, esto es un encuentro que el Espíritu Santo nos ilumine, porque es que las propias obras de misericordia espirituales dicen, dar buen consejo al que no necesita, corregir al que hierra, y aceptar con paciencia los defectos del prójimo, pues a ver cómo se hace todo eso a la vez, ¿sabes? A ver cómo se hace todo eso a la vez, pero sí, todo eso forma parte de una verdadera amistad y tiene que ser, pues el don del Espíritu Santo, el don de consejo, el que nos ilumine cómo, en qué proporción, en qué proporción, pues se corrige al que hierra y se acepta con paciencia sus defectos, ¿sabes? Yo creo que hay una intuición, una intuición que te da el Espíritu Santo, pues cuando buscas el bien de las personas, ¿no? Y no cuando las cosas nacen de tu amor propio herido, o de que tienes la vena hinchada, entonces las cosas, ahí es muy difícil intuir, pero el cuarto punto es aceptación de los fallos y corrección de los fallos al mismo tiempo. El quinto punto, dice Martín Descalzo, imaginación o creatividad, que también es importante, pues para que una amistad pues no vaya perdiendo fuerza, pues por aburrimiento, porque es poco fecunda, porque es anodina, porque cae en la rutina, sí es verdad que también, ¿no? es importante que la amistad también sea creativa, sea creativa, ¿no? y distierna, de qué manera podemos crecer más, de qué manera podemos ayudarnos, qué cosas podemos hacer juntos, cómo podemos crecer, no instalarnos, no instalarse, ¿no? La amistad creo que tiene que tener retos compartidos, retos compartidos, si una amistad no tiene retos compartidos, tendrá el peligro de un progresivo, pues irá declinándose poco a poco, ¿no? Y por último, en sexto lugar, he dicho primero, respeto, segundo, franqueza, tercero, generosidad, don de uno mismo, cuarto, aceptación y corrección de los fallos, quinto, imaginación, creatividad, y sexto, apertura, la apertura de la amistad, o sea, no ser una amistad cerrada, no convertirla en un coto privado, yo recuerdo que a nosotros en el seminario, en el seminario sobre esto nos insistían mucho, ¿veis? Hablaba de amistades particulares, y decían, cuidado con las amistades particulares, que parece que nos poseemos el uno al otro, y entonces, estamos como cerrados a enriquecer nuestro círculo de amistades, no es un buen signo, no es un buen signo, entonces, repito estos seis consejos prácticos, respeto, franqueza, generosidad, entrega de uno mismo, aceptación y corrección de los fallos, imaginación, creatividad, y por último, apertura de la amistad, creo que son seis consejos muy prácticos, y voy a concluir con lo que es la cumbre de la amistad, ¿y cuál es la cumbre de la amistad? Pues hombre, la cumbre de la amistad es la amistad con Cristo, obviamente, la cumbre de la amistad, es la amistad con el Señor, es la cumbre, aquí viene la pregunta, a ver, ¿se puede tener una amistad con Dios? Porque esa pregunta se la hizo ya Aristóteles unos siglos antes de la llegada de Jesucristo, y Aristóteles dijo, no hombre, con Dios no se puede tener amistad, porque la amistad supone tener semejanza, se requiere ser iguales o semejantes, ¿no? para poder tener amistad, ¿eh? Claro, y la reflexión de Aristóteles, pues la verdad es que no, no era ninguna tontería, pero claro, él no conocía la encarnación, no conocía la encarnación, y la encarnación, pues, supone que Dios, habiéndonos creado a su imagen y semejanza, pero nos ha creado a su imagen y semejanza en Cristo, o sea, porque sabía él, ¿no?, que iba a acontecer la encarnación, y entonces la encarnación, Dios, ha asumido nuestra propia naturaleza humana, y se ha hecho interlocutor nuestro, nuestro propio lenguaje, con los sentimientos humanos, ¿no?, con las facultades humanas, con el entendimiento, con la voluntad, ¿no?, y esto es clave, o sea, Dios se ha encarnado, y podríamos decir que el objetivo de esa encarnación ha sido la salvación del hombre y el poder tener amistad con el hombre, que el hombre pueda tener amistad con Dios. Es especialmente entrañable para todos los que hemos sido peregrinos a Tierra Santa, un lugar emblemático que es Betania, ¿no?, Betania, el lugar, el lugar en el que el Señor, pues, tenía, pues, tenía sus complacencias, tenía su amistad, el que, donde iba, y tenía sus amigos, ¿no?, sus amigos de Betania, eso es una maravilla, ¿no?, a veces hemos tenido una imagen de Jesús en el que nos parece que decir que Jesús tenía amigos como que es incompatible con su, ¿eh?, con su condición divina, porque no terminamos de creer plenamente en su condición humana, Jesús tenía amigos, y eso no es un signo de debilidad, no, no, es un signo de humanidad, de verdadera humanidad, Jesús tenía amigos, ¿no?, eso es maravilloso, pero lo más maravilloso de todo, señores, es lo que viene ahora, que eso no era la familia de Betania, aquellos que estaban allí, aquellos, no, Marta, María y Lázaro, no, es que, es que Jesús tiene, quiere tener y tiene una amistad ahora con nosotros, con cada uno de nosotros, tan cierta, tan real, más intensa, incluso, que la que tuvo con María, Marta y Lázaro, y cuando Jesús dijo, os conviene que yo me vaya para que así venga a vosotros el Espíritu Santo, se refería también para que, en este sentido, para que la amistad fuese más intensa, hasta ahora hemos sido amigos, pero cuando venga el Espíritu Santo vamos a ser mucho más amigos, porque Jesús era, de alguna manera, nuestro amigo, nuestro amigo interior y tendremos una intimidad con él, pues muy superior a la que María, Marta y Lázaro pudieron tener con él, entonces, el tema de la amistad con Cristo, pues es el culmen de esta reflexión de la que estamos hablando, es el culmen, porque, ¿qué supone una amistad con Cristo? Dedicarle tiempo, obviamente, porque a una amistad hay que dedicarle tiempo, a un amigo se le cuenta todo, con un amigo no se tienen secretos, yo me acuerdo, por cierto, que siendo jovencito, lo tengo por aquí en la estantería detrás mío, pero tengo allí un librito que decía 15 minutos en compañía de Jesús sacramentado, no sé si os acordáis, los que somos un poco carrocillas, existía ese litro, 15 minutos en compañía de Jesús sacramentado, y entonces te decía cuéntale a Jesús cómo ha dicho el día a día hoy, dile que no sé qué, y era como una especie de un hilo de conversación en el que tú te acostumbrases a contarle a Jesús tus cosas, como se habla con un amigo, era una educación, ese librito de 15 minutos en compañía de Jesús sacramentado, cuéntale qué estás pensando, en qué deseas, cuáles son tus aspiraciones, era como enseñarte a ser amigo de Jesús, a contarle tus cosas, entonces, esto de ser amigo de Jesús, supone también ser perseverante, no lo tomo y luego lo dejo, o ser un amigo de conveniencia, porque ser amigo de conveniencia, cuando tengo necesidad voy a hundir, cuando ya no tengo me olvido de él, pero qué amigo eres tú, esa no es una amistad, a veces el Señor se queja de eso en los evangelios, me buscáis porque os di de comer, dice Jesús en el evangelio de San Juan, me buscáis no porque habéis visto un signo, sino porque os di de comer, o sea, Jesús se está quejando de una amistad o de una relación con él interesada, el Señor quiere una verdadera amistad, no dejarle tirado en los momentos difíciles porque por un amigo uno se la juega en los momentos difíciles y una verdadera amistad supone estar dispuesto a hacer el ridículo si hace falta por tu amigo y por Jesús, obviamente, si ha llegado el momento de dar testimonio y que nuestra amistad llegue a, como por ejemplo Pedro, que cuando vio que que se la iba a jugar si manifestaba su amistad en Cristo, pues yo no le conozco, ¿no? Yo no le conozco, o sea, a ver, es que la amistad, la amistad con Cristo supone nuestra vida misma, ¿no? Por eso dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, se refiere a si vivimos en la voluntad de Dios, si vivimos en la voluntad de Dios. Entonces, esta es la gran, la gran conclusión última de esta reflexión es amistad con Cristo, o sea, Jesús es mi amigo y la gran expresión es a vosotros no os llamo siervos, os llamo amigos, porque todo lo que mi padre me ha comunicado, yo lo he compartido con vosotros, no tengo secretos contigo. A ver, esto es la bomba, que Jesús nos diga eso, eso es la bomba. Oye, que yo a ti te llamo amigo, no tengo secretos, secretos contigo, ¿no? Yo creo que, por lo tanto, cada vez que leemos el Evangelio y vemos cómo Jesús habla con nosotros, estamos aprendiendo de cómo se vive una amistad, cómo se vive una verdadera amistad, tú lees el Evangelio y vas aprendiendo, ¿no? Vas aprendiendo cómo se lee, cómo es una verdadera amistad, ¿no? En definitiva, pues decía al principio, ¿no? Que es una, que podríamos comenzar por el elogio de la amistad, pero el verdadero elogio de la amistad es Jesucristo el que lo ha hecho, ¿no? Es, porque el supremo piropo y expresión de amor de Jesús a sus apóstoles es cuando les llamó amigos, ¿eh? amigos y la verdad es que es impresionante esa expresión, hay tres, hay tres tipos de imágenes en las que se revela el amor de Dios, ¿eh? Una es la paternofilial, otra es la esponsal y la tercera es la de amistad. las tres imágenes obviamente son complementarias, ¿no? Pero esta tercera quizás especialmente pues habla de intimidad, de confianza, de compartir la vida, de compartir las ilusiones, de compartir nuestro día a día con nuestros amigos, ¿no? Como decía, ¿no? Horacio, que antes lo he citado, un amigo es la mitad de mi alma, ¿eh? y fíjate, Si se dice que, dice San Agustín, que el Espíritu Santo es el alma de mi alma, el alma de mi alma, dice San Agustín, ¿eh? del Espíritu Santo, pues obviamente entendemos hasta qué punto esa amistad está ligada, la amistad con Cristo, a la interioridad, ¿eh? a la interioridad de nuestra relación con Él y es la verdadera escuela de cómo tenemos que vivir nuestras relaciones de amistad, ¿eh? pues con con nuestro prójimo y con los que nos rodea, ¿no? Pedirle a Cristo que yo sepa vivir ese don de la amistad también con las personas que me rodean, ¿eh? Bueno, lo dejo aquí y pediremos a Dios que nos dé el don de guardar la amistad entre nosotros, entre los que estamos escuchando esto, que no es poco, ¿eh? comenzar por ahí como forma de seguir creciendo, ¿eh? nos vemos en el próximo